Buenas tardes, esto es Miqueru y vamos a tocar un tema que se llama accidente provocado aquí. La hiela es tu monética, huele y me hace ponerse las manos a tu bella, bruja porque no tiene ruedas, manejado por la mujer, pinta la luz de espalda y tira, encima da el frío, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, toca tu cuerpo. Toca tu cuerpo, toca tu cuerpo, prophets,acamole y me haceять poder. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? Bueno, eso era lo mío cuando estábamos. Esa es que ya es coño. Un poquito que no aguante la fecha. ¡Taparaparame! Mira ahí. Ahora vamos a tocar una pieza que se llama ¿Dónde está el camino? ¿No está el camino? ¿No está el camino? ¿No está el camino? Y hay un camino. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.